Pusieron en práctica el plan de emergencia para extinguir este incendio en el esquí de mezcla ubicado en el muelle de carga y descarga de gas licuado de petróleo. A propósito de concluir este domingo la semana de protección contra incendios y como parte del ejercicio Meteoro 2022, para minimizar el impacto del siniestro intervinieron el auto cisterna, el móvil de salvamento y rescate pertenecientes al Comando 2, así como este buque contra incendios. El Consejo de Defensa Provincial contató además la preparación ante otras emergencias que puede afrontar la Unidad Empresarial de Base División Territorial de Comercialización de Combustible en Cienfuegos. Por otra parte, la comunidad santana del municipio Aguada de Pasajeros participó en el taller comunitario integrador de reducción de riesgos de desastres, encuentro donde socializaron la guía familiar que les orienta en cómo protegerse ante ciclones tropicales. Otra de las acciones estuvo dirigida a la atención de núcleos vulnerables con la entrega de bienes a unas 57 familias. Así transcurrió este Día Nacional de la Defensa, una jornada centrada en el conocimiento, así como en las respuestas ante múltiples situaciones complejas para las que el pueblo debe estar preparado y alerta. Mayelin del Sol, Notisur.